CAPÍTULO 17 TIEMPO DE DESCANSO CX sigue observando las diferentes líneas temporales. Año 780, Planeta Cracas. Bills llega a este planeta buscando a un cazar recompensas, entra a una taberna donde se encuentran personas de diferentes razas. En voz alta, el dios de la destrucción pregunta si alguien conoce a un tal Broly, Pond se sorprende de ver a Bills, y alguien dice que ese nombre parece ser de un Saiyajin. Mientras tanto, ha ocurrido una interferencia en el año 780. Gohan del futuro va decidido a vencer a los androides, pero se detiene al sentir una presencia poderosa. Era Mira, quien le pide a Gohan que se una a su escuadrón y así lograr cambiar su futuro. El Saiyajin no confía en él y le sigue preguntando a qué ha venido, Mira le dice que alguien como Gohan que fue criado por un demonio como Picoro, no puede reconocer a otro demonio cuando lo tiene delante de sus ojos, vuelve a ofrecerle unirse a su equipo y garantizar la paz de la tierra, pero Gohan declina la oferta y le pide que se largue, Mira no acepta un no por respuesta y comienza la batalla. En un descuido el demonio le lanza su bomba seria, Gohan se las ingenia para detener el ataque con el brazo que le queda, pero por estar concentrado deteniendo el ataque Mira aprovecha para patearlo. De pronto, alguien le lanza un ataque, era Trunks lleno, que vino a rescatar a su maestro. Gohan está confundido al verlo, el hijo de Vegeta se lanza contra Mira, lo agarra del cabello y lo estrella contra el suelo, pero eso no es suficiente y el demonio logra safarse y patear a Trunks en el estómago. Gohan se lanza al ataque, pone una mano en el suelo, da un par de vueltas y patea a Mira, al mismo tiempo que le lanza una ráfaga de ki. Cuando alumno y maestro se preparan para atacar juntos, Mira decide escapar. Gohan mira a su amigo, le pregunta si viene del futuro, Trunks no responde y su maestro entiende que Bulma logró terminar la construcción de la máquina del tiempo, estando orgulloso de su alumno. No tiene mucho tiempo, si Trunks tiene algo que decir esta es su oportunidad, al patrullero no le salen las palabras, así que Gohan continúa diciendo que si él está aquí, eso quiere decir que el futuro está a salvo, entonces esta pelea tiene un verdadero propósito, aunque tenga que morir para lograrlo. Trunks comienza a llorar y Gohan se despide, a seguir su destino. Pocos minutos después, los androides acorralan a Gohan, quien a pesar de estar en desventaja, está totalmente motivado, incluso si muere, otro se levantará en su lugar. Incluso si mi cuerpo se rompe, algún día regresaré en otra forma. Otro de Yabu. La batalla comienza, Gohan da todo de sí para intentar detenerlos, pero la desventaja numérica y su pérdida del brazo lo ponen contra las cuerdas. Gohan les pregunta que los hace perpetrar estas masacres, cuál es su propósito, acaso quieren reinar sobre un montón de cadáveres y escondros. 17 responde que no tiene idea de lo que está detrás de toda la violencia que alguna vez ha existido en el mundo. El Saiyajin comienza a mostrar signos de cansancio pero sus enemigos no, y esto se debe a la energía ilimitada que poseen, los hermanos se ponen serios y atacan juntos, logrando eliminar a Gohan de una vez por todas de una forma cruel. Unos minutos después, el pequeño Trunks encuentra el cadáver de su maestro, pero, comienza a llorar y se transforma en Super Saiyajin por primera vez por la rabia de ver a su único amigo, hermano, compañero y maestro muerto. A lo lejos, Trunks Shen observa la escena totalmente devastado. Mientras tanto, en el planeta supremo, Kibito pregunta por qué no entrenan a Trunks, Shen responde que el pez oráculo le dijo que eso sería peligroso tanto para él como para Bills, llevándolos a la muerte. Kibito añade que otra razón para no entrenarlo, es que también se descubrió quién fue Gohan en su vida pasada. En fin, esperemos que la reunión de los otros supremos Kaiosamas llegue a una sabia decisión con respecto al reemplazo de Whis.